Muchas gracias Natalia, muchas gracias a todas las personas de CLACSO que facilitaron que podamos tener este conversatorio. Bueno, como saben, este conversatorio lleva por título Jóvenes activistas, redes sociales y movilización en tiempos de pandemia. Se trata de un conversatorio... Les voy a... Nani, si se puede... Les damos a todos, a todas y a todes una muy cordial y cálida bienvenida, tanto a quienes están participando como audiencia, digamos, de este conversatorio, y muy en particular a quienes hoy van a estar compartiendo algunas ideas y reflexiones a partir de un tema que junto con Julián Castañeda propusimos proponer justamente como un conversatorio porque forma parte de una de las líneas de trabajo en las que estamos involucrados e involucradas desde el grupo de trabajo Infancias y Juventudes de CLACSO, que coordinamos Melina Vázquez, quien les habla, junto con María Camila Ospina, de Colombia, y Juan Romero, de Uruguay. Dentro de las distintas líneas de trabajo que llevamos adelante en este grupo, en este equipo conformado por más de 170 integrantes de Iberoamérica y el Caribe, estamos trabajando con un eje que es el eje de la acción colectiva, la participación, las políticas públicas y el Estado, y en particular estamos llevando adelante una investigación para poder pensar qué es lo que sucedió con las acciones colectivas juveniles durante la pandemia, en particular estamos diseñando y empezando en pocos días a aplicar una encuesta en la que trabajamos con ocho países de Europa y de América Latina, tratando de pensar cuál fue el impacto que tuvo la pandemia, la pérdida de la posibilidad o las restricciones a la circulación y a la posibilidad de ponerle el cuerpo a un conjunto de demandas y acciones colectivas, y en ese sentido la invitación a un conjunto de colegas, muchos de los cuales forman parte la mayoría de este grupo de trabajo y que estamos trabajando colectivamente. Entonces se trataba de hacer un conversatorio pensando en la coyuntura, las transformaciones que todavía están sucediendo y sobre las cuales queremos esbozar algunas líneas de lectura, hipótesis, preguntas, y por eso hemos compartido con los panelistas que nos acompañan, que ahora Julián va a presentar, algunas preguntas que nos parecía interesante como disparadores para poder explorar cuál fue en cada coyuntura nacional y regional, las medidas que llevaron adelante los distintos estados, cómo se transformaron las formas de movilización y de construcción de demandas colectivas entre jóvenes, y cuál es la importancia que adoptaron las redes sociales en las formas de movilización actual. En ese sentido, bueno, de nuevo agradecer a estos colegas panelistas con quienes compartimos distintas instancias de reflexión y trabajo, y esperamos que este conversatorio sea una más de todas esas instancias. Así que le doy la palabra a Julián, que va a presentar y va a moderar este conversatorio. Dale, Meli, muchas gracias. Pues inicialmente, saludar a todos y todas, digamos que para nosotros este evento es muy importante, les voy a hacer como un pequeño resumen de el currículum de todos los participantes en este conversatorio, y así pues como darnos una idea también de a quienes vamos a escuchar, y les voy a leer como las preguntas orientadoras en las cuales vamos a versar todos hoy. Entonces vamos a tener a Camila Poncelara, quien es la directora del Doctorado en Ciencias Sociales, menciona en Estudios en Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez, ella es investigadora del Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Juventud, doctora en Sociología, máster en Políticas Comparadas, y socióloga por la Pontificia Católica de Chile. Tendremos también a Jorge Benedicto, quien es catedrático de Sociología de la UNED, ha sido fundador y presidente del Comité de Investigación de Estudios de Juventud en la FES, y forma parte del equipo investigador de la Red de Excelencia de Estudios en Juventud y Sociedad 2.0. Ha dirigido el Informe de Juventud en España 2016, y publicado por el INJUVE, especializado en la investigación sobre juventud, ciudadanía y política. Ha publicado también un número significativo de artículos científicos e informes sobre la materia. Jeffrey Players es profesor de la Universidad de La Boina, presidente del Comité de Movimientos Sociales de la Asociación Internacional de Sociología, y también es autor de diversos artículos y libros de carácter internacional, y también ha publicado con claxo varios trabajos. René Undá es profesor de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, ex doctora en Ciencias Sociales, Niñas y Juventud, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, con especialización en Sociología del Desarrollo y una maestría en etnocomunicación. Bueno, las preguntas que nos invitan a conversar hoy tienen que ver con cuál ha sido el papel del Estado y las medidas que se han dispuesto para afrontar esta pandemia. De acuerdo a ese rol estatal, ¿Cuál es el efecto que este papel ha traído en relación con las formas de participación en general y la juventud en particular? ¿Cuáles fueron los cambios que se presentaron en las formas de movilización social a partir de la llegada del COVID-19? ¿Cuál es el papel de los jóvenes en esa movilización social? ¿Qué tan importantes son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y otras más, en la movilización social actual? ¿Se presentan diferencias en las personas y en la movilización social mediada por Internet y redes sociales? También hay otra pregunta que va dirigida, ¿Ha cambiado la forma de participación con la llegada de las redes sociales a los jóvenes activistas y los movimientos sociales? Y la última pregunta que nos convoca, digamos inicialmente, tiene que ver con si están conectados los movimientos sociales juveniles latinoamericanos y si es así, ¿cuál es su búsqueda en cuanto al cambio social? Eso es. Entonces, no sé, nosotros habíamos conversado inicialmente, a ver si Jeffrey nos quería comenzar a dar su idea de todo esto que nos está pasando a través de esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gusto ver a todos tus compañeros, amigos en esta sesión. Muchas gracias a Melina y a Julián por lanzarla. Bueno, no sabía, bueno, no había visto bien que iba a iniciar, pero sí, de hecho, creo que lo que voy a hacer es un pequeño panorama de unos movimientos que hemos visto en la América Latina y también a través del mundo. Tiempo reducido, aquí que me toca. Y creo que lo que hemos visto en veras cosas en el mundo es que la pandemia ha intensificado, ha revelado una serie de problemas sociales, obviamente, pero también una manera de ser activista, unos desafíos para los movimientos sociales, para el activismo. Así que de repente no es que todo está nuevo con la pandemia, pero se revelaron unos roles cruciales de los movimientos sociales y unas evoluciones recientes también, pero que no son, a mi juicio, no son tan nuevas, pero se ha situado. Ahí, pues, ahí tengo, voy a ir muy rápidamente sobre los roles principales de los movimientos sociales para enfocarme más en las evoluciones y luego el rol de los jóvenes en estos movimientos. Ahí, pues, creo que antes que nada hay que decir que al contrario de lo que se pensó, de lo que se ve en la prensa, este periodo de confinamiento ha sido un periodo muy activo para los movimientos sociales. Han sido muy activos en distintos roles y no siempre como se esperaba. De repente sí ocupan las calles, eso lo vemos desde hace unos meses, pero también antes de ocupar las calles, estaban también muy activos en otras formas. Por lo tanto, me parece siempre muy importante ver el activismo, los movimientos sociales, no solo por lo que se ve en los periódicos, lo que se ve desde la calle, pero ver detrás, los movimientos de hoy, los movimientos que cruzan los individuos, los movimientos que transforman los individuos, en parte con los jóvenes, en esta época cuando el proceso de subactivación de construirse a sí mismo como actor de su vida y de su mundo, son muy vinculados. Y que, por ejemplo, si tenemos el movimiento feminista, es obvio, que no se trata de, uno no es feminista en las tres horas que uno va a la marcha, no, uno es feminista o no en su vida cotidiana. Igualmente para ecología, tema clave para los jóvenes de hoy. Uno no es ecologista en las tres, cuatro horas cuando va a la marcha para el clima. No. Uno es ecologista en su vida cotidiana, en su manera de comer, de bañarse, de conectarse con los demás. Y, por lo tanto, este tipo de movimientos hay que entenderlo de otra forma. Es un poco el tema de mi libro y por claxo precisamente, los movimientos sociales en el siglo XXI, de sacar la perspectiva de los movimientos sociales de la calle, sin decir que la calle no es importante, pero demasiadas veces nos enfocamos en lo que pasa en la calle. Cuando también pasan muchas más cosas, en otros ámbitos menos visibles. Y eso es precisamente lo que se acentuó con la pandemia. Aquí hicieron los movimientos, ahí pues tengo un artículo largo sobre el tema, así que solo voy a ir rápidamente sobre los puntos. Pero me parece que hay mínimo seis roles claves importantes. Uno, obviamente, fueron las protestas que siguieron y algunos tomaron otra fuerza, pensamos en Black Lives Matter en Estados Unidos y otras, durante la protesta. También estuvimos en Francia un tema muy importante, la violencia policial, en particular de personas racisadas, que vimos a 300.000 personas en las calles de Francia el día de ayer. También otro tema muy importante, donde los jóvenes son más involucrados que uno piensa, son las acciones en el tema del trabajo, las condiciones de trabajo, la salud de los trabajadores, es muy importante ahí. Hemos visto en varias partes del mundo nuevas formas de organizarse, obviamente por Internet, pero no solo, por eso, para empleos precarios. Pensamos, por ejemplo, en las alianzas nuevas, en Amazon, ese gigante numérico, pero no solo numérico, que emplea ahora cerca de más de un millón de personas en el mundo. Ahí se dieron también marchas, no marchas, pero acciones simbólicas, distintas, muy importantes, en las cuales los jóvenes son muy involucrados. Pensamos en nuevas alianzas en el mundo de las tecnologías, por ejemplo, en Google y otros, alianzas entre las personas, las mujeres, que limpian las oficinas y los ingenieros. Hay nuevas alianzas que se formaron durante la pandemia y en el mundo del trabajo en el cual la salud de un adulto no hay importancia, pero también la precarización del empleo y esa digitalización, en las cuales los jóvenes son muy involucrados. Menos en temas de salud, voy a hablar eso, pero sin más en los otros temas. También, lo hemos visto en particular en Chile, en México, en otros países, en América Latina, un fuerte trabajo de los medios sociales en términos de solidaridad, de información de las comunidades, en el artículo ahí que voy a pasar, tomo un ejemplo de Brasil, hemos visto cómo el Estado puso las políticas de confinamiento fueron pensados pensadas para una categoría particular de población, que fueron los trabajadores blancos, en la mayoría, de clase media, los jóvenes que estaban en la economía informal, muchos de ellos, todos los trabajadores de la economía informal o las comunidades indígenas en América Latina fueron ausentes, invisibles en este proceso. Hasta en las estadísticas se ve por ejemplo cómo hay grupos de las favelas de Río de Janeiro que están haciendo las estadísticas de la COVID en su barrio porque no se ve eso entre las estadísticas oficiales. Por lo tanto, ahí también desde la hacer comida cada día hasta organizar ambulancias y otras dimensiones de la salud de otra manera de conseguir la salud en el barrio con grupos de ayuda mutua fue algo muy importante. Igualmente voy a pasar rápidamente sobre la economía solidaria a los campesinos que es central. Otro muy importante fue lo de información de educación popular en particular en países como México, Brasil, Estados Unidos donde la información del gobierno no se siente muy buena frente a la pandemia. Ahí se ve cómo los actores de movimientos sociales difundieron informaciones de otra manera. Por ejemplo, hay canciones de hip hop que se utilizó en Brasil para difundir información sobre la pandemia en las tabelas. Ahí se ve mucha creatividad en eso. También lo importante es vigilar las políticas del gobierno frente a esta pandemia y a dónde va el dinero que se dice que se usa en contra de la pandemia. Muchas veces va a las grandes empresas mucho más que a los hospitales. y luego creo que todos esos roles tienen un tema fundamental que se subestimó. Es una batalla para cambiar el sentido de esta pandemia y hay una lucha hoy en día para el significado de esta pandemia. Frente a los gobiernos que nos dicen que la pandemia es una paréntesis, vamos a regresar a lo normal. Se ve como los activistas para retomar lo que dice en Chile dicen que la normalidad es el problema. Su normalidad es nuestro problema dicen. También ahí se ve la importancia de perspectiva para contrarrestar la idea que se puede arreglar que se puede devolver un mundo que está destruyendo el planeta de manera tan rápida. Y así hay toda una batalla para el significado de la de esta pandemia que desarrollan este artículo que ya acabo de pasar el dato en el chat. Así que no voy a voy a dedicarlos el poco tiempo que me queda cuánto tiempo me queda pero te quedan 7 minutos 7 minutos muy bien ahí ya de quisiera eso está más en el artículo ahí lo que quiero hacer ahora un poco las tendencias transversales que hemos visto con esta pandemia y con la digitalización creciente de estos movimientos y estos jóvenes y con eso también ver en esta ocasión unos ideas sobre cómo implicó cómo afectó a los jóvenes en esta pandemia como dije al inicio esta pandemia me parece que si no hay nada totalmente nuevo lo que hace es que revela las fuerzas y las características mayores de los movimientos de hoy está fortaleciendo las tendencias que habíamos antes que básicamente ponemos cuatro tendencias una que puede ser que es afuera de los movimientos es una tendencia a una creciente represión un creciente control social de los activistas y de los jóvenes no solo activistas por ejemplo el caso de Hong Kong dramático hay un movimiento ahí para liberar a esos 7 jóvenes que fueron que quieren ir a Taiwán que son presos ahora cantidad de jóvenes de ese movimiento jóvenes de repente que son líderes de movimientos desde mucho tiempo pero tienen 23 25 años que sufren una represión dramática ahora bien eso no solo de China se ve la represión que hay en Ecuador de los movimientos sociales se ve muchísimo también en Francia hoy en día y ahí la represión el control social no es solo para jóvenes activistas es un conjunto para jóvenes de varios populares en particular si no tienen la piel blanca así es en Francia el racismo sistémico en la policía es tremendo se ha visto en la semana pasada y se discutió en la internacional pero eso son cosas que pasan cada día y se controla la policía en los suburbios populares de las ciudades y eso dificulta bastante la movilización pero también hay otra movilización que surge a través de eso en contra de la violencia del Estado contra en particular los jóvenes son la gran mayoría de las personas afectadas por esta violencia del Estado toma el ejemplo de Francia para decir que no es solo Black Lives Matter en Estados Unidos o en China y la represión no es una tendencia que afecta a muchos estados que se veían hasta hace poco como democracias sólidas también una segunda tendencia en contra de eso es que de muchas veces estamos nosotros creo la gran mayoría de los que nos escuchan nosotros como los colegas que están aquí nos interesan mucho más siempre los movimientos que nos gustan los jóvenes activistas progresistas hay que ver que al mismo tiempo vemos en todas las partes del mundo subir el racismo el repriegue sobre uno mismo sobre su comunidad y los movimientos reaccionarios desde la iglesia no hay que olvidar cuántos jóvenes en Estados Unidos por ejemplo cuántos jóvenes no parte costales evangélicos católicos conservadores que votaron por Trump en el movimiento conservador muy fuerte que tienen totalmente otra perspectiva de esta pandemia que ven la pandemia como una imposición de un orden global también se ve el racismo que sube a todos lados en Europa es muy claro como hay marchas en contra del confinamiento en Bélgica en el caso particular porque las marchas allí ponen principales de muchos jóvenes en Bélgica que ya no se pueden hacer fiestas y los bares están cerrados es un problema con el de lujo casi no porque hay menos problemas que en otros países que también es importante pero en muchos países vemos que jóvenes están también en la marcha en contra del confinamiento a partir del pensamiento de la extrema que era antes de la extrema derecha ahora es como más común en fin es importante tener una perspectiva relacional estudiar al mismo tiempo la tendencia de los actores capitalistas obviamente muchos jóvenes están también en el consumerismo las tendencias reaccionarias hay un racismo fuerte que domina la vida al activismo político muchos jóvenes y las tendencias progresistas populares de la izquierda desde abajo como se dice todo eso juntos interactúa con relaciones de repente muy violentas entre estos gentes otra evolución importante es la digitalización vamos a hablar mucho más de eso hay especialistas aquí lo que yo quiero decir aquí es que uno no es una evolución nueva hace 20 25 años los zapatistas mínimos se habla de digitalización de los movimientos dos lo que es muy importante hay un capítulo sobre eso en mi libro que se publicó por Claxo la digitalización el mundo en línea el activismo en línea no está desconectado de la territorialización estamos viendo al mismo tiempo también la territorialización de los movimientos que van muchas veces juntos con la digitalización vemos como los movimientos en los barrios se realizan por redes sociales vemos como esta digitalización no es solo un movimiento global que de repente existe vamos a hablar no sé pero también se ve cada rol de los medios sociales de la protesta la organización laboral nuevas organizaciones laborales se hacen mucho en línea muchísimo para acciones simbólicas en línea como para formar nuevas alianzas entre trabajadores la solidaridad se organiza en línea vigilar al Estado en línea y esta batalla para desintelar la crisis se ruega en parte en línea pero también en parte en la vida cotidiana Jeffrey te quedan tres minutos perfecto entonces ahí mi punto clave que no voy a poder hacer más pero es que cuando hablamos de digitalización no hay que pensarlo como un mundo afuera de la realidad de la calle de las ocupaciones de los movimientos los jóvenes están teniendo la experiencia del activismo al mismo tiempo en la calle en línea están una marcha está hecho las acciones están hechas para estar en Twitter ya no Twitter Facebook porque eso es mi generación y los demás al mismo tiempo están pensando para eso y no es uno el otro uno va formando no solo su activismo su manera de ser la subactivación con la construcción de sí como actor autor de su vida se hace en línea en la calle y en el mundo real ahí se mezcla totalmente eso hay que pensarlo así y ya no de manera descontrolada bueno rápidamente dos otras evoluciones graves tres para mí es uno que no tres perdón uno es que ya hay que las dimensiones internas de los movimientos son más importantes con eso hablo en muchos textos de los movimientos el activismo debajo de la punta del iceberg no solo la parte visible no solo las reivindicaciones frente al hacia el Estado también lo que es tan importante hoy es el cuidar adentro de los movimientos la manera como hay una solidaridad que se organizan los movimientos y los campos y los universidades entre generaciones para ser clave aquí para entender el activismo de los jóvenes durante la pandemia ver la importancia de la actuación entre generaciones porque sí los jóvenes son menos afectados pero hay distintas generaciones activistas y toda la dimensión del cuidado de la alimentación es muy importante y no todo es reivindicación hacia el Estado es autoorganización es autonomía de los movimientos en los barrios de Santiago hay esta preparación de la comunidad diaria hay muchos temas así y finalmente la última la evolución no es nueva pero lo que se ha acentuado es la feminización de los movimientos sociales ya me acuerdo que hablamos de eso con Melina allá en Buenos Aires hace un par de años nada nuevo en eso pero sí se fortalece Camila Ponce ha escrito coordinado un libro importante sobre ese asunto me parece que no es nuevo pero sí se acentúa un día y va juntos con las otras dimensiones y ahí vemos también cosas de repente más nuevas la importancia del cuidado por ejemplo pero tienen muchos elementos transversales las mujeres no están solo en esta cosa de cuidado están también adelante las protestas que se ven las jóvenes para la protesta climática pero también muchas mujeres que se involucran en la política estamos viendo hoy en las situaciones locales en Brasil muchas mujeres que se ponen adelante vemos que no podemos citar María Lefranco que fue como que adelantó en Brasil y en toda América Latina en fin ahí hay reconfiguraciones que están pasando durante la intención para tiempo pasar de eso quiero enfatizar sobre la importancia de los jóvenes de pensar el activismo como no desconectado de la vida cotidiana no desconectar la construcción de sí mismo como autor de su vida y de la construcción de sí mismo como actor en la sociedad igualmente no desconectar la digitalización del activismo en la vida cotidiana en el barrio a nivel local entre otras pero también a nivel global y en eso pues se están construyendo como todos nosotros estamos buscando vías para construir un futuro alternativo sin embargo también reitero últimamente la intervención que tenemos que pensar juntos es que no solo pensar los jóvenes que nos gustan entre comillas que van a ser un futuro poesista popular y todo también el racismo es fuerte también entre los jóvenes y estos momentos autoritarios también entre los ciudadanos muchas gracias Jeffrey Camila seguimos contigo por favor si hola como están me escuchan bien primero que nada te escuchamos bien muy bien perfecto muchísimas gracias primero a todos por la invitación bueno estoy muy contenta de poder presentar con ustedes con colegas muy destacados y con los cuales hemos hecho hemos trabajado hace bastante tiempo ya entonces tenemos muchos elementos comunes que discutir bueno mi presentación de hoy tiene que ver con algunas cosas que ya mencionó Jeffrey y principalmente hablar sobre las movilizaciones en este movimiento Chile despertó el rol de los jóvenes como actores de transformación social en este Chile actual y todo lo que ha estado pasando en el último tiempo obviamente relacionando esto con movilizaciones que hemos visto en Latinoamérica que también señalaron de manera previa entonces bueno contarles algunos puntos yo lo vengo trabajando hace un tiempo ya no es algo para nada nuevo no es un movimiento que mergue de la nada como algunos investigadores lo han señalado entonces en ese sentido quisiera tomar algunos puntos para conversar para empezar la discusión primero que nada comprender que es un movimiento que efectivamente bueno que es una revolución de alguna manera es la manera de entender lo que estábamos viendo como movilizaciones desde ese momento y vemos lo que más llama la atención efectivamente tiene que ver con por una parte el estallido lo que se le llama el estallido que son estas estaciones de metro en llamas que se pueden ver los saqueos la violencia policial los daños oculares a los jóvenes pero lo central que quisiera hablar ahora es efectivamente qué pasa con esos jóvenes y cómo ellos se movilizan cómo se manifiestan en estas distintas movilizaciones bueno y para eso quisiera bueno quisiera hablar también de lo que ya les estaba señalando que efectivamente no es un movimiento que surge de la nada sino es un movimiento que efectivamente perdón tengo un poco de ruido ambiente acá pero efectivamente es un movimiento que surge y que tiene que ver con otras movilizaciones precedentes que se están dando antes entonces efectivamente si recuerdan bien hemos tenido movilizaciones de estudiantes de manera precedente las movilizaciones estudiantiles del 2011 etcétera las movilizaciones también de las jóvenes feministas en 2018 entonces hay un montón de movilizaciones que se van generando y que van generando esta sedimentación esta cristalización de estos movimientos en el 2019 entonces por eso es importante también retomar ciertos elementos conceptos por ejemplo de latencia de ebullición del movimiento en específico eso es bastante importante señalar en ese sentido quisiera señalarles también otros elementos que son importantes por ejemplo la idea de hablar de un estallido social que es como el concepto clave que se utiliza en este movimiento que son conceptos que han acuñado los principales sociólogos o cientistas sociales de ese momento y que efectivamente sí de alguna manera sí corresponde porque hay una objeción hay una fuerza una fuerza contenida de estos jóvenes pero efectivamente hay ciertos problemas también y que no corresponden necesariamente a ese movimiento porque también es algo que como ya les señalaba antes tiene una trayectoria y no es simplemente algo que emerge de la nada también hay movimientos que están constantemente construyéndose pero por qué también se les llama de esa manera es importante también destacarlo porque efectivamente mucha gente no entiende que este movimiento social efectivamente tiene ciertas características nuevas que es todo aquello que refiere a jóvenes que se están movilizando que no vienen de partidos por ejemplo partidos políticos ni sindicatos por ejemplo no hay líderes como se veían en los movimientos precedentes como en los movimientos estudiantiles por ejemplo entonces tal como señala por ejemplo Joffre efectivamente son jóvenes que van construyéndose como activistas y se van volviendo protagonistas también en estos distintos procesos a partir de estas subjetividades que estamos viendo entonces en ese sentido serían movimientos que corresponden más a estos novísimos o new social movements entonces eso también es importante destacarlo como punto de partida eso si me caigo pasa algo por favor díganme me van avisando me van señalando si no me escucho hay algún problema entonces bueno qué contarles en específico de estas movilizaciones y rol de los jóvenes efectivamente lo interesante es que es un movimiento que es de carácter o sea que envuelve a toda la sociedad chilena en su conjunto pero que nace efectivamente de ciertos activistas juveniles que llaman a excavación del metro y que viralizan sus convocatorias a partir de Instagram pero lo interesante también es que van develando un malestar mucho mayor ¿no es cierto? de carácter intergeneracional y multisectorial también entonces en ese sentido vemos que hay demandas diversas que no corresponden necesariamente y únicamente a la temática juvenil ¿no es cierto? temas como pensiones salarios jóvenes o sea perdón zonas de sacrificio salud educación temas del agua privatizada también por ejemplo todas aquellas relativas a los enclares autoritarios de la dictadura ¿no es cierto? elementos que señala Manuel Antonio Barretón ¿no es cierto? etcétera y que corresponden a esta constitución del 80 ¿no es cierto? efectivamente es como el tema central que efectivamente tiene que ver con demoler un sistema neoliberal y también cambiar ¿no? transformar esta constitución del 80 de la dictadura entonces lo interesante también que vemos acá es que estos jóvenes se van a movilizar a partir de distintas emociones ¿no? primero va a ser la rabia la impotencia la sensación de sentirse rechazado por una sociedad sin futuro ¿no? porque realmente no están las opciones para vivir de manera plena ¿no? en este Chile que en este Chile es completamente neoliberal pero después vemos que esas emociones también se van transformando entonces en ese sentido hay perdón por el ruido de nuevo efectivamente vemos que después surge la esperanza ¿no? en estos jóvenes y que efectivamente están soñando por un Chile nuevo un Chile distinto ¿no? entonces vemos que efectivamente estos jóvenes pasan a ser pasan de ser sujetos que están criticados son fuertemente criticados por la sociedad ¿no? como encapuchados como violentos etcétera pero después pasan a ser jóvenes fuertemente reivindicados ¿no? la primera línea que son estos encapuchados que están con con todo un equipo de protección contra la policía son efectivamente reivindicados de manera constante por las mismas protestas ¿no? y por el resto de jóvenes entonces vemos también por ejemplo carteles que surgen ¿no? en medio de las movilizaciones como gracias jóvenes por este cambio social que están generando entonces antes es interesante ver cómo estos jóvenes pasan de ser por una parte los desafectados los desinteresados por la política a aquellos que van a remover y transformar completamente la sociedad en su conjunto entonces también también se reivindican por ejemplo jóvenes como Gatica ¿no? que es el chico que pierde los dos ojos para ser un ícono también muy importante de esta movilización y también por ejemplo está la campaña de la prueba entonces es muy interesante lo que ocurre con eso también y también son ellos es importante destacar porque esto no se menciona mucho casi no se menciona prácticamente que son ellos quienes instalan el debate constitucional y justamente es el 2011 por ejemplo que efectivamente se hace como un ensayo previo ellos instalan mesas afuera del Ministerio de Educación en un momento dado con muy poca convocatoria eso sí pero hacen un ensayo de decir efectivamente queremos o no una nueva constitución y efectivamente gana la prueba como lo vamos a ver después más adelante entonces efectivamente hay algunas preguntas que surgen sobre todo contextos que podemos discutir acá de algunas cosas que ha trabajado Jofé por ejemplo u otros autores como Carles Feijer etcétera sobre estos movimientos de plaza movimientos de indignación movimientos de estas acampadas etcétera que de alguna manera tienen elementos comunes con este movimiento de la plaza de la dignidad efectivamente que es la plaza el centro de operaciones donde se genera todo este movimiento social en el Chile actual entonces efectivamente sí hay cosas comunes que corresponden a lo que vimos en la plaza Sintagma la plaza del sur Tajiri Square ¿no es cierto? Gessie Park o sea sí está esa sensación ese sentimiento de indignación muy fuerte ¿no? pero lo que vemos también es una transversalidad de demandas de actores de clases sociales de perfiles de sujetos y de activistas ¿no? mucho más fuerte contra el modelo neoliberal en este caso donde efectivamente podemos ver que se activa también este modelo como tal Chile surge como una suerte laboratorio de este modelo ¿no? entonces en ese sentido es interesante ver que aquí también nace y muere quizás es la pregunta si efectivamente muere el neoliberal internacionalmente ¿no? entonces vemos que efectivamente en este movimiento contra el modelo neoliberal se va a tejer también se teje también durante la post dictadura entonces en ese sentido vemos que efectivamente son finalmente son los estudiantes quienes van a luchar por cambiar en una primera medida el modelo educativo ¿no es cierto? y también generar componentes de memoria ese elemento me parece muy muy importante señalar el componente de la memoria ¿no? y cómo se va constantemente reivindicar mediante stickers mediante grafitis mediante distintas maneras de distintas acciones colectivas también estos elementos ¿no es cierto? de quienes lucharon contra la dictadura por ejemplo la figura de Gladys Marín quien fue una activista del partido comunista muy importante muy relevante está en todas las calles de Santiago por ejemplo la figura de Víctor Jara de Salvador Allende ¿no es cierto? entonces se reivindica también ellos como jóvenes como sujetos hipster entonces muy interesante también esa mezcla esa hibridación que podemos ver de estos distintos elementos presentes también vemos por ejemplo o sea vemos por una parte elementos que corresponden al proceso de la unidad popular ¿no es cierto? de los años de principios de los 70 ¿no? efectivamente pero también vamos a ver elementos nuevos completamente pop ¿no? completamente que vienen desde el mundo del anime por ejemplo como es el caso de esta imagen de Baila Pikachu que es este dibujo animado ¿no? que se transforma en un ícono de las protestas durante todo este periodo entonces vemos que hay una cosa muy heterogénea y muy interesante en este en este momento ¿no? efectivamente también hay superhéroes que circulan en la plaza ¿no? efectivamente vemos que hay ciertos movimientos que se están dando tres minutos ¿cuántos me quedan perdón? tres tres minutos perdón voy más rápido se me va el tiempo volando entonces vemos que efectivamente hay ciertas cosas ciertos elementos centrales que podemos ver efectivamente durante tanto como la pre-pandemia y la misma pandemia se empieza a retejer el lazo social ¿no es cierto? por una parte están todos estos todos estos cabildos que se empiezan a generar para pensar un nuevo Chile ¿no? pero al mismo tiempo también se generan lazos de solidaridad también en pandemia ¿no? las joyas comunes ¿no? los cacerolazos contra la violencia hacia la mujer ¿no es cierto? todo ese tipo de cosas persisten tal como decía yo antes no es que se desactiva el movimiento social no es que eso quede ahí sino que las movilizaciones persisten y se transforman durante la pandemia entonces efectivamente vemos que eso está constantemente moviéndose de un lado a otro no es que por una parte sea simplemente online o simplemente offline también ¿no es cierto? ese elemento es muy importante también porque efectivamente vemos que en este movimiento por ejemplo se combinan ambas acciones de manera constante ¿no? por ejemplo se generan movilizaciones por una parte por el hambre en la calle ¿no es cierto? que no tienen nada de internet ¿no? esas cosas se generan ahí pero al mismo tiempo son apoyadas por jóvenes que buscan visibilizar ese tipo de acciones ¿no? mediante acciones lumínicas etcétera entonces en ese sentido también se da bastante esa combinación de acciones de lo popular de lo territorial y de lo online y también vemos que también van a cobrar fuerza ciertas performance por ejemplo el tema de las tesis que dio la vuelta al mundo ¿no? que bastantes personas lo conocen y también como ya les decía todo este tipo de acciones lumínicas que van a traer a la luz ciertas palabras claves ¿no? por ejemplo el tema del hambre el tema de Chile renació la palabra dignidad la palabra democracia por ejemplo son elementos bien importantes que vienen a a visibilizarse pero también no es algo nuevo es algo que ya tiene un tiempo ¿no es cierto? realizándose y que por ejemplo con la muerte del comunero Mapuche Camilo Carriñanca también se realizó de manera precedente efectivamente vemos que el COVID no va a limitar las movilizaciones sino que las va a transformar va a operar como una va a generar mucha organización online ¿no? con todo lo que tiene que ver con la campaña de la prueba y del rechazo ¿no? sobre todo la de la prueba hay muchos grupos comunales que se van a organizar a partir de de WhatsApp en específico ¿no? y también van a hacer acciones reuniones día Zoom ¿no es cierto? entonces por eso en ese sentido esto no queda ahí no queda desactivado y no es simplemente una cosa que sea de ahora ¿no? es una cosa que se viene utilizando desde hace un tiempo ya eso con respecto a internet y simplemente quisiera nombrar algunos efectos aunque no me gusta hablar de consecuencias de los movimientos sociales si es importante decir que efectivamente uno de los efectos directos de este movimiento va a ser este plebiscito ¿no es cierto? y que efectivamente el rol de los jóvenes como ya les decía antes es central son quienes más votan por el apoyo además un contingente importante de jóvenes va a ir a votar jóvenes que antes no se acercaban a las urnas participan entonces es muy importante también su rol en estas elecciones que digamos aplastan completamente el rechazo ¿no es cierto? entonces en ese sentido es muy importante su rol y también por ahí lo que decía Joffre ¿no es cierto? el tema del género las luchas feministas ¿no? que efectivamente vemos que son centrales en este movimiento es un movimiento que empieza a tener con mayor fuerza estas características de feminismo ¿no? la paridad en la reacción de la constitución por una parte y también en todas las acciones que se van a desarrollar durante la pandemia contra la violencia de géneros con centrales ¿no? entonces en ese sentido vemos que efectivamente le da mucha más fuerza y también atraen a otros sectores de la población por ejemplo todo este componente intergeneracional que les señalaba antes por ejemplo con estas acciones performáticas que por ejemplo realiza la misma performance mujeres de más de 60 años entonces también genera un cambio y una catarsis colectiva de esas mujeres que habían sido violentadas ¿no es cierto? por esta violencia de género valga la redundancia eso creo que ya estoy con el tiempo pero les agradezco muchísimo la escucha y les pido disculpas por cualquier ruido que haya tenido del ambiente dale Camila muchas gracias también muchas gracias también les recuerdo que tenemos en este momento otra disminución por Facebook de Claxo por YouTube de Claxo y pues le agradecemos también a René para que nos acompañe con sus reflexiones en este momento ok muchas gracias Julián felicitaciones por la iniciativa al igual que a Melina y un cordial saludo a colegas con los que efectivamente hemos venido compartiendo discutiendo y trabajando ya desde hace algún tiempo bien a mí yo voy a tomar de las preguntas generadoras de los temas que propusieron tres cuestiones y me he permitido tomar tres cuestiones para vincularlas en mi exposición una digamos que considero de carácter central a propósito de la de la pandemia digamos y que ha retomado un vuelo importante que es la cuestión del Estado con relación a los activismos las militancias la movilización juvenil a esa pregunta generadora la he vinculado con el lugar de los activismos juveniles para digamos poder poder proponer poder plantear algunos elementos desde los cuales en gran medida se puede analizar el caso ecuatoriano digamos con cierta pretensión comparativa sobre todo a nivel regional entonces a partir de esta pregunta de cuál ha sido el papel del Estado y las medidas que se han dispuesto para afrontar esta pandemia digo vinculado con el lugar del activismo de jóvenes considerando que todas estas preguntas generadoras son muy pertinentes voy a poner énfasis en estas entonces uno de los temas sobre los que la discusión análisis y reflexión ha cobrado un mayor vigor en el contexto pandémico es la cuestión del Estado sin duda no es que este asunto estaba ausente o fuera del foco de los intereses de los activismos y militancias juveniles sino que las condiciones y características de la crisis sanitaria ha hecho que esto suceda es decir buena parte de las causas de las demandas de los intereses organizativos y movilizatorios de distinto tipo de activismos ha situado como un foco de interés central en la gestión estatal de la crisis frente digamos a los hechos que en buena medida son de dominio público entonces con el afán de plantear ciertas líneas analíticas digamos dejar planteadas al menos por obvios motivos de limitación de tiempo me parece que hay dos entradas que podrían constituir una matriz analítica para de alguna forma meternos ¿no? meternos a entender a explicar este carácter de la gestión estatal de la crisis con relación a la movilización de jóvenes ¿no? y voy a situar esto con relación específicamente al caso ecuatoriano ¿no? entonces me parece que esas dos entradas tienen que ver con un interés que debería ser mucho más exhaustivo y detallado de identificar los momentos de la pandemia ¿no? por un lado los momentos que se han venido experimentando a lo largo del contexto pandémico y la segunda entrada para configurar esta matriz podría ser ir planteándose una suerte de construcción de una tipología de la gestión estatal ¿no? entonces en cuanto a los momentos de la de la pandemia creo que para entender las particularidades del caso ecuatoriano hay que identificar estos momentos que como en todo contexto tiene sus antecedentes entonces un primer esfuerzo tiene que ver con la identificación voy a mencionarlo muy brevemente el conjunto de antecedentes directamente asociados con la pandemia tiene relación específicamente con las medidas sanitarias todo lo que ha sucedido en el ámbito laboral en términos de destrucción en definitiva de fuerza de trabajo y del ámbito laboral y un tercer aspecto que situaríamos ahí es el ámbito educativo y educativo escolarizado específicamente ¿no? entonces en el caso ecuatoriano lo que los datos muestran es que durante los dos últimos años especialmente entre 2018 2019 el gobierno de Moreno ha ejecutado una desinversión del 32 y 36 por ciento respectivamente ¿no? en cada año en el sector salud estos son datos del Banco Central del Ecuador 2020 ¿no? es una desinversión súper importante no sé que llega más o menos a la tercera parte de lo que inicialmente estaba presupuestado incluso yéndose contra mandatos constitucionales ¿no? entonces la inversión en salud según los datos del Banco Central del Ecuador ha disminuido una tercera parte con relación a 2017 y en una relación similar con respecto a los años anteriores vuelvo a citar son datos de digamos oficiales Banco Central del Ecuador y esto ha repercutido directamente en la capacidad de atención a la población afectada por el virus todo esto en el marco de un intensificado proceso de acumulación concentradora de la riqueza que sólo ha sido posible gracias a las políticas y sobre todo medidas gubernamentales implementadas desde 2018 hasta la actualidad cuando hablamos digamos de la reducción presupuestaria en salud en educación digamos casi en una tercera parte digamos no solamente digamos conviene mirar esa disminución por lo demás anticonstitucional sino que mirar también digamos como planteaba ella Zefri en relación esta disminución digamos qué qué elementos de conexión tienen en términos un poco más de de mirar el conjunto de las relaciones sociales y efectivamente nos encontramos con que el proceso de acumulación concentradora de riqueza tiene también datos duros la unidad de estudios de análisis de coyuntura del instituto de investigaciones económicas de la universidad central del ecuador ha utilizado en una serie de estudios sucesivos datos de informaciones oficiales por ejemplo del sistema de rentas internas del ecuador y por ejemplo de su informe conformación y comportamiento tributario de grupos económicos en el ecuador este grupo de investigación llega a determinar econométricamente un incremento de la desigualdad por ingresos superior al 131% lo cual lo ubica por encima con marcada nitidez del promedio latinoamericano en el gobierno de Moreno digamos según estos datos las élites empresariales ecuatorianas ganaron lo equivalente a 131 veces un salario mínimo y se demoran menos de dos horas en obtener ¿no es cierto? esos elementos de reducción presupuestaria de aspectos básicos como salud y educación tiene que verse también en la dinámica de una concentración acumulada digamos de una acumulación concentradora de riqueza como he dicho ¿no? y a todo esto hay que agregar un factor relevante en cuanto a la relación entre Estado y sociedad que es el referido como este conjunto de antecedentes pandémicos ¿no? que es el referido a la confianza ciudadana en las instituciones que luego de levantamiento popular de octubre mostró un deterioro aún mayor al que se venía produciendo en el periodo previo al ciclo de movilización y protestas de octubre de 2019 ese es un primer elemento ¿no? un segundo elemento rápidamente lo menciono de contexto es la llegada de la perdón tiene que ver ya con la llegada de la pandemia y el confinamiento momentos desde el cual se han venido realizando una considerable cantidad de estudios a nivel regional a nivel global digamos y algunos estudios también en el ámbito nacional sobre el papel del Estado y las medidas que ha tomado ¿no? a breves rasgos se ha levantado una tipología en la que el papel del Estado con relación a la sociedad a ver podríamos ubicarla en cuatro posibles direcciones ¿no? una primera dirección tiene que ver con el despliegue de medidas de protección social con restricciones de confinamiento en la etapa evidentemente de confinamiento ¿no? medidas de protección social sobre todo enfocadas en la preservación de la salud educación y trabajo ¿no? y preservación de alguna forma también de la dinámica económica a través de subsidios y renta mínima por ejemplo en este caso podríamos pensar en Alemania o podríamos pensar incluso en el caso español en alguna medida una segunda dirección son las medidas de protección social sin confinamiento como el caso de Suiza Suecia Dinamarca y por lo tanto digamos una relación sin mayores variaciones frente al llamado sector productivo una tercera dirección en esta tipología ¿no? en este intento de tipología de la gestión estatal de la crisis tiene que ver con medidas de protección sanitaria con estricto confinamiento y prestaciones de salud con apoyo subsidiado a sectores más desprotegidos o los efemísticamente llamados más vulnerables ¿no? esa sería una tercera línea de esta tipología todavía provisional y una cuarta orientación es en la que de alguna forma se ubicaría la gestión estatal de la crisis en el caso de Ecuador que tiene que ver con un confinamiento sin medidas de apoyo a sectores más desprotegidos estamos hablando de control biocontrol e incluso digamos claramente y con bastante nitidez me referiré más luego y cuando me refiera específicamente a la movilización juvenil a necropolítica ¿no? confinamiento sin medidas de apoyo a sectores más desprotegidos sin garantías de protección de servicios de salud y adicionalmente favoreciendo como me he presentado los datos favoreciendo a las élites económicas empresariales y financieras ¿no? en esta en esta cuarta dirección digamos se ubican algunos estados pero el Ecuador de alguna forma especialmente en la época de confinamiento constituyó diríamos un ejemplo emblemático cuando por ejemplo podemos se miran las las todo lo que circuló por redes especialmente en el caso de Guayaquil ¿no? es decir podríamos hablar digamos en principio no solamente de un estado que dejó de proteger a la población ¿no? favoreciendo a a las élites económicas sino que de un estado que en realidad no solamente actuó para su sociedad o dejó de actuar más bien ¿no? para su sociedad en favor de la protección de su sociedad sino que actuó en contra de la sociedad ¿no? eso en cuanto a un segundo momento un tercer momento es el referido a la apertura de una cierta movilidad sobre todo comercial ¿no? ¿cierto? esta lógica de los semáforos ¿no? instalada digamos sobre todo en razón de las presiones que venían haciendo ya recurrentemente las cámaras empresariales en el marco todavía de un estado de excepción sin que esto signifique para nada un mejoramiento incremental en los servicios de salud por ejemplo ¿no? ni en los servicios de salud ni en las capacidades y accesos sobre todo para estudiantes de educación general básica y bachillerato de la educación pública del sistema público sin que signifique en definitiva esta movilidad esta apertura a la movilidad sobre todo comercial ninguna prestación adicional desde el estado sino más bien todo lo contrario al amparo de lo que el gobierno llamó ley humanitaria más bien se despidió a profesional ya no sólo se produjeron despidos masivos que venían produciéndose antes de la pandemia sino que se despidió a profesionales de la salud bajo la consabida justificación de carencia de recursos mientras desde el mismo gobierno a través de la cartera de economía y finanzas se pagaba puntualmente deuda externa y bonos de deuda externa las especulaciones por ejemplo de aquel momento en el sentido de que el diligente trabajo que cumplía el ex ministro de economía martínez con relación a las indicaciones del fmi a fin de llegar a ubicarse en un cargo de la alta burocracia financiera internacional bueno está demostrado que fueron mucho más que simples especulaciones entonces en esos tres momentos digamos en esos tres momentos antecedentes el momento de confinamiento y el momento de una cierta apertura en la pandemia digamos se podría hacer una apretada síntesis de estas cuestiones como elementos analíticos digamos a desarrollar y que seguro lo vamos a desarrollar en este marco de trabajo que estamos planteando y que señaló Melina al iniciar este este foro ahora de acuerdo a esta René te quedan dos minutos perfecto gracias perdón ¿cuántos minutos me dijiste Julián? dos minutos ya ahora voy a tratar de resumir esta parte de acuerdo a la gestión estatal de la crisis ¿cuál es el efecto que ha traído en relación con las formas de participación en general y juvenil en particular? bueno en términos generales una real reducción de la participación pública en cuanto al goce de beneficios y ejercicios de derechos básicos eso es obvio paralelamente digamos el periodo de confinamiento en el marco del estado de excepción y medidas de refuerzo de esta llamada movilidad comercial pública y ha suscitado en suma digamos un discurso en el que el estado se desresponsabiliza ¿no? se desresponsabiliza de sus de sus funciones de sus ámbitos de gestión digamos endilgando toda responsabilidad a los comportamientos ciudadanos ¿no? la finalización del confinamiento significó también una cierta ampliación de posibilidades referido a los jóvenes voy a tomarme este minuto y medio para centrar en algunas ideas son cinco enunciados que quiero compartirles con relación al lugar de la movilización y activismos juveniles con cargo a un ulterior diálogo en lo que en lo que quede en el tiempo disponible de este de este foro ¿no? en todos estos momentos que se ha presentado las acciones colectivas de jóvenes presentaron sin duda mayor presencia de acciones de solidaridad cuidado apoyo mutuo en varios planos incluido el digital segundo no desapareció no desapareció completamente el activismo de protesta en la calle se registraron de hecho varias concentraciones manifestaciones y marchas por la reducción en contra de la reducción del presupuesto de las universidades públicas los despidos producidos digamos desde antes de la pandemia y luego a consecuencia de la aplicación de la ley humanitaria las violencias desatadas y exacerbadas contra las mujeres el maltrato que han experimentado los trabajadores de salud entre otras un tercer punto tiene que ver con una que a una creciente diversificación de los activismos y sus causas que se vino experimentando durante los diez años de gobierno progresista esas diversificaciones supusieron también dispersión que el gobierno de Moreno tuvo entre comillas la virtud de unificar en un determinado momento especialmente en octubre de 2019 unificar malestares y demandas lo cual tampoco significa que los diversos actores hayan producido condiciones específicas de posibles coaliciones frente a fuerzas que representan encarnan y movilizan el neoliberalismo una quinta cuestión el papel de los jóvenes en el contexto pandémico tiene que mirarse con relación también en el caso ecuatoriano al escenario preelectoral que actualmente vivimos en tal sentido el alto grado de fragmentación política partidista unido al bajo nivel de interés por la política general y el alto grado de desconfianza en la democracia mantienen un escenario de movilización dispersa y finalmente más allá de todo esto más allá digamos de que las acciones colectivas juveniles durante la pandemia se han desarrollado especialmente por la línea de solidaridades apoyo cuidados en fin redes de solidaridad en general más allá de todo esto lo que podría percibirse digo esto que podría percibirse como un conjunto de señales y datos esperanzadores en función de posibles formas emergentes de relación social que resistan aquello que de frena llama el virus neoliberal no se alcanza a visualizar aún con cierta nitidez un horizonte en el que dos cuestiones fundamentales lo público y lo común aparezcan como ejes estructurantes de las relaciones sociales gracias ahí me quedo muchas gracias René muy importante tu participación invitamos entonces a Jorge Alberto para que nos acompañe con su reflexión y continuar con el conversatorio bueno pues buenas para mí son buenas tardes buenas tardes a todos os doy gracias tanto a Julián como a Melina por esta invitación que realmente es muy interesante el poder compartir con vosotros estas reflexiones bueno yo no iba a hacer unas reflexiones tan analíticas o tan bien pensadas como la de mis colegas anteriores sino que yo casi quería hacer más una exposición descriptiva de cómo había evolucionado la situación desde el 14 de marzo que es cuando aquí digamos se dispara en España la toda la cuestión relativa con la pandemia cómo ha evolucionado durante estos años y qué relación perdón durante todos estos meses y qué relación hay con el tema de las movilizaciones y algunas tendencias emergentes yo por eso decía que iba a hacer más una intervención más descriptiva porque realmente yo no tengo ninguna conclusión lo que espero es que esta investigación que estamos intentando armar pues nos dé alguna alguna pista yo realmente todavía no no tengo ninguna conclusión porque porque no he visto tampoco por lo menos para el caso español una verdadera investigación de qué es lo que ha pasado con las movilizaciones y con y en líneas generales con el activismo en tiempos de pandemia pero bueno sí me parece importante por lo menos ver un poco cuál ha sido el escenario y cómo se ha ido moviendo en estos en estos meses voy a tratar de ser rápido para que Julián no me diga lo de los dos minutos que se pone uno más nervioso bueno como os decía aquí la la pandemia oficialmente empieza el 14 de marzo que es el momento en el cual aunque llevábamos ya unos bueno es el 11 pero realmente luego el estado de alarma como os contaré empieza el 14 de marzo llevábamos ya una semana o semana y pico con ciertos indicios de que aquí pasaba algo es verdad que por medio está la la fecha del 8 de marzo en el cual hay una una serie de estrategias de distintas fuerzas políticas de si conviene parar esta fecha o no las reivindicaciones de las marchas feministas al final se mantienen es verdad que con mucha menos presencia en las calles que otros años yo creo que tiene algo que ver el tema precisamente de los primeros síntomas de que algo raro estaba pasando a eso hay que unir y tampoco hay que olvidar unas divisiones grandes en el movimiento feminista que también hace algo tiene algo que ver con esa reducción de la presencia en la calle pero bueno como decía hay unos pequeños antecedentes pero realmente a partir del 11 de marzo lo que se decreta en España lo que se denomina el estado de alarma que es una previsión constitucional y que se concreta directamente en el confinamiento total el confinamiento total que además por lo menos en Europa es uno de los confinamientos más extremos que ha habido en todos los países europeos no sé bien los del este pero creo que tampoco por lo menos en Europa occidental o en la Unión Europea es creo el confinamiento más extremo en el sentido de que nosotros nos hemos pasado dos meses sin poder salir a la calle para dar un paseo o para hacer deporte por ejemplo solamente se podía salir a lo estrictamente necesario y lo más interesante de este proceso del confinamiento es que se hace una lo que se llama un mando único que es decir que se centraliza toda la gestión estatal en un mando único y lo interesante es ver por quién está formado este mando único son las autoridades sanitarias es el ministro de sanidad pero también con él está el ministerio aquí se llama el ministerio del interior es decir el que está encargado del orden público y el ministerio de defensa es decir los militares entonces es muy interesante como lo que se presenta como una una crisis sanitaria se gestiona también con unos elementos claro de orden público y de defensa entonces por no complicar la situación no os pasaré la imagen pero es muy interesante ver las imágenes de las ruedas de prensa en la cual está el portavoz de sanidad que además es un epidemiólogo que se ha hecho famoso además por sus continuas apariciones en las ruedas de prensa Fernando Simón rodeado siempre de un policiado a un lado y un militar a otro entonces eso nos dice algo de cómo se empieza a gestionar y a presentar el tema de la situación sanitaria a eso se une la utilización por parte del presidente del gobierno sobre todo que en estos momentos primeros de la pandemia le cogió mucho gusto a salir en televisión y todos los sábados nos hacía como decía la oposición y yo creo que con bastante razón una especie de aló presidente es decir todos los sábados teníamos al presidente del gobierno que nos daba unas largas charlas pero lo interesante no es meternos en este tema sino que se utiliza un lenguaje belicista muy interesante es decir inmediatamente se habla de vamos a derrotar este virus vamos a luchar la lucha es decir que lo que era en principio una situación sanitaria se convierte empieza a tomar otros matices que son interesantes porque implica de alguna manera cómo el estado está gestionando como decía el terreno como la gestión estatal de la crisis no es única y exclusivamente una crisis sanitaria sino que también se presenta como una posible crisis de orden público y de ahí que el confinamiento no se extreman las medidas digamos didácticas de qué sentido tiene sino más bien es una se extrema más ese lenguaje más más bélico de oposición frontal a eso se une una situación política complicada en la que bueno siempre los los elementos políticos institucionales son importantes en el caso español tenemos que por premisión constitucional el estado de alarma se renovaba cada 15 días eso significaba que cada 15 días el gobierno necesitaba unos apoyos parlamentarios para poder renovar eso lleva a que cada 15 días hay una un enfrentamiento brutal en el congreso de los diputados y lo que empieza siendo una crisis sanitaria que se convierte también por esta esta ampliación digamos de los significados en algo que tiene que ver con el orden público y con el control social se convierte también en una confrontación partidista claramente a partir sobre todo de mediados de abril finales de abril la pandemia se convierte en algo que está ahí que aparecen las cifras de muertos y bastante además acusadas pero sobre todo se convierte en un momento de una confrontación partidista tremenda una confrontación partidista que desde mi punto de vista anestesia un poco a la población es decir termina convirtiéndose de una manera muy negativa casi en un objeto de lucha entre una clase política profesional y en la cual los ciudadanos cada vez se sienten más relegados de esa lucha contra el virus y que la única digamos elemento que hace que la ciudadanía colabore en esa lucha contra el virus es precisamente el hecho del confinamiento no se puede salir no hay forma de decir bueno responsabilidad individual etcétera entonces durante este tiempo durante los primeros meses realmente la situación en España es de una ausencia casi total de movilizaciones Melina cuando me contaba proponía al principio este este estudio sobre participación durante la época de la pandemia lo decía pues en España no ha habido nada es decir en principio no había nada durante dos meses aproximadamente pero curiosamente a partir de mayo empiezan que todavía estábamos en época de confinamiento empiezan a surgir algún tipo de movilizaciones y curiosamente porque ese va a ser una de las conclusiones que voy a sacar de este repaso curiosamente ese primer elemento de movilización esa especie de chispa se produce a principios de mayo como os decía con una concentración en un barrio de clase alta de Madrid entonces es muy curioso porque si uno empieza a analizar yo con ocasión de esto pues me puse a revisar un poco las informaciones periodísticas y se dan todos los elementos prototípicos del inicio de una de una manifestación de una movilización de largo alcance que al principio no lo parece en el caso del 15M por ejemplo estuvo muy claro es decir empieza casi como una cosa anecdótica tengo un vídeo en el cual se ve claramente como el 14 el 15M hay unos chavales hay 6 personas en la puerta del sol que deciden si quedarse o no quedarse esa noche si no se llegan a quedar no hay 15M como le conocemos ahora pero es que en el caso del estadio chileno es también una cosa parecida si uno hace un análisis muy muy descriptivo del caso el inicio es como muy bien nos decía Camila el tema de del coste de los del metro de los tickets del metro en principio parece anecdótico incluso que se podría haber solucionado bastante tal otra cosa es la la poca habilidad de las autoridades para solucionarlo pero bueno el inicio es anecdótico aquí también pasa eso lo mismo hay una una especie como en los en los balcones la gente ponía música etcétera y entonces hay otros que han salido a hacer a comprar al supermercado y entonces empiezan a quedar oyendo la música porque era un DJ que ponía música a las 8 todos los días etcétera bueno eso hay una serie de personas que se han concentrado debajo del balcón y entonces llega la policía y los disuelve y entonces ese es el inicio a partir del cual una chica de 26 años hace una convocatoria por redes diciendo tenemos que salir a protestar esto no hay derecho nos están quitando nuestra libertad entonces si analizamos esto es que tiene todos los elementos prototípicos del inicio de un de un proceso de movilización es decir hay una cierta espontaneidad hay una un protagonismo de los jóvenes es una chica joven de 26 años y es alrededor precisamente de un tema de música de un DJ que estaba poniendo hay una convocatoria por redes es decir esto solamente tiene sentido si se pone en las redes porque precisamente por el confinamiento no había forma de entrar más en contacto y luego hay una cosa muy interesante y es que empieza a funcionar un elemento discursivo que no había aparecido y que es un poco extraño a la cultura política española que es el del reclamo de la libertad hecho desde una especie de libertarismo individual esto es algo que la cultura política europea no tiene muchísima tradición pero en el caso de la cultura política española tiene muy poca tradición es un tipo de libertarismo yo diría un poco de raíces trumpianas diríamos ahora cercano a un anarcolibertarismo o un libertarismo de izquierdas que puede haber en algún momento habido también en Estados Unidos pero que en el caso de la cultura política española ha funcionado muy bien normalmente no tiene tradición y en cambio a partir de ahí empieza un discurso que es un discurso que va a acoger la extrema derecha en España que es el el reclamo y la defensa de la libertad individual precisamente frente al Estado me quedan tres minutos vale al final no lo logro bien entonces eso me parece muy importante porque con esto quería son dos conclusiones las que voy a llegar con esto quería reforzar lo que decía Joffrey que no nos podemos fijar solamente en los en los movimientos que nos gustan la pandemia ha tenido en algunos países un reforzamiento de los movimientos y en el caso español clarísimamente de los movimientos antidemocráticos y de los movimientos negacionistas y de movimientos de extrema derecha que han sacado esa bandera de la libertad que hay que saber analizar bien porque es verdad que es un discurso que tiene un cierto una capacidad de atracción para determinados sectores sociales y que cuando nos ponemos a investigarlo normalmente nos cuesta trabajo porque no tenemos las redes de acceder a este tipo de tal porque hay veces que nuestra posición ideológica nos aleja etcétera y luego la segunda cuestión y con esta ya acabo es el tema de las redes al cual todos os habéis referido es decir evidentemente todos estamos de acuerdo en que la cuestión digital es fundamental para entender hoy de la movilización y sobre todo la de los jóvenes pero yo diría que no solamente como un instrumento que muchas veces es como seguimos pensando en las redes sino como un elemento de creación de nuevas comunidades entonces por ejemplo aquí en el caso español yo he detectado que la extrema derecha cercano a este partido que es Vox manejan muy bien las redes sociales y han logrado crear elementos de discurso muy potentes que luego se están transformando digamos en movilizaciones en reclamos en demandas entonces pensar en que las redes no son suaves de instrumentos sino las redes son elementos donde se crean comunidades virtuales que tienen como todas comunidades pues tienen elementos de reclamación tienen momentos en los que se juntan en los que como todos hemos dicho estaremos de acuerdo en los que lo físico y lo virtual se juntan pero claro en momentos en que lo físico no puede expresarse tan claramente como es ahora lo virtual casi pasa a un primer plan y la última cosa y con esto ya acabo es otro elemento más que ha caracterizado también esta pandemia es que determinados grupos de jóvenes lo que han hecho es transformar su actividad política en actividad de solidaridad social la participación en despensas comunitarias en recogida de comida en recogida de ropa etcétera pero yo creo que lo interesante de esto no es solamente que se hayan transformado en elementos de ayuda mutua sino que han dado un sentido político a estas otras actividades que normalmente no las hacían porque lo consideraban que era una cosa muchas veces más bien asistencialista y lo que han hecho es transformar el significado es decir politizar de alguna manera esas acciones de solidaridad y de apoyo mutuo y aquí lo dejo gracias Jorge muchas gracias también queremos agradecerle a las personas que han venido haciendo sus aportes y sus preguntas a través del chat a través de las diferentes plataformas que nos estamos viendo y escuchando ahora nos acompaña Katy Juinao quien nos va a contar su experiencia también y su reflexión desde su ser como activista muchas gracias Katy ¿tienes el micrófono cerrado? ya dale un saludo muy especial un agradecimiento a ti Julián por el espacio y un saludo muy especial a todos los panelistas aquí muy atenta a todo esto que nos están contando tan interesante y pues también aterrizando y comparando como han pasado las cosas aquí en Colombia yo al igual que nuestro compañero Jorge Benedicto voy a hacer algo también de tipo muy descriptivo de lo que ha sucedido en Colombia muy acotada a las preguntas orientadoras tal y como nos las enviaron y a partir de ahí pues entonces expondré pues este relato también con algunas conclusiones pero sin ninguna pretensión académica es nuestro análisis como activistas y nuestra lectura de la situación a propósito después de la pandemia y lo que ha significado esto para la participación ciudadana y el rol de los jóvenes y las redes sociales lo primero el papel del estado en la pandemia en Colombia aquí ha venido sucediendo algo que tiene de alguna manera preocupado a amplios sectores de la sociedad civil y es como en medio de la pandemia el estado no solamente ha adquirido unos superpoderes en cabeza del ejecutivo del presidente sino como también se terminaron de capturar algunas instituciones rompiendo el equilibrio de poderes en medio de la pandemia esto es rompiendo el sistema de pesos y contrapesos en qué sentido en que el gobierno de Iván Duque el gobierno de Colombia pues venía ya desde el año pasado digamos en una campaña por quedar con algunas entidades que en estricto sentido no deberían tener relación con el ejecutivo por ejemplo la fiscalía por ejemplo la procuraduría general de la nación por ejemplo la defensoría del pueblo y pues digamos que esta ofensiva se terminó de saldar en la pandemia y efectivamente personajes que habían sido ministros del actual gobierno pues pasaron a estas posiciones de poder de nuevo rompiendo con el llamado sistema de pesos y contrapesos eso digamos que durante la pandemia pues comenzó a preocupar de manera muy importante algunos sectores a esto se le suma que por supuesto pues en el estado digamos de emergencia decretado en Colombia un estado de excepción que empezó en marzo a mediados de marzo y terminó digamos casi que en julio agosto el presidente lo que hizo fue concentrar sus poderes en el tema de redirección del presupuesto público y lo que hizo el presidente para crear un gran fondo por la pandemia fue tomar los dineros de ahorro de las regiones es decir de los departamentos estos eran unos dineros para las pensiones de las personas que viven en estos territorios que se tienen que desahorrar en 20, 30, 40 años pues el presidente de Colombia lo que hace es que coge todos esos fondos y arma un fondo que se llama el FOME este FOME reúne cerca de 25 billones de pesos y es un fondo que nació excesivamente opaco desde su origen es decir con poquísimas o quizás nulas posibilidades de rendición de cuentas y de solicitud de información por parte de la sociedad civil y aquí voy a un tercer punto que hizo el Estado colombiano durante la pandemia y es que restringió el derecho de acceso a la información pública en Colombia digamos los ciudadanos tienen una figura que es el derecho de petición y el Estado tiene que responder al ciudadano en un término de más o menos 10 días hábiles hay que decir que esto por lo general nunca se cumple y lo que sucede en la realidad es que las entidades oficiales pues terminan dando respuestas a los 2, 3, 4 meses al ciudadano pues esta norma cambió durante la emergencia y el presidente amplió estos términos de respuestas a 35 días hábiles esto en la práctica significa que por ejemplo nosotros desde la abeduría que tenemos al Congreso de la República mandamos unos derechos de petición en abril y estamos esperando todavía que nos lo respondan entonces esto es una cosa que a nosotros nos parece muy grave y que tuvo un impacto muy importante en las abedurías de la sociedad civil porque el derecho de acceso a la información se restringió con estas facultades extraordinarias que adquirió el presidente adicional a eso pasó algo gravísimo en este contexto del rompimiento del equilibrio de poderes y es que el Parlamento colombiano el Congreso de la República básicamente se anuló y esto es un fenómeno que sucedió en muchos países no solamente en Latinoamérica también en países de otras latitudes porque los congresos se vieron obligados a sesionar de manera virtual entonces esto fue bastante maratónico para todos los países como los parlamentos rápidamente podían ajustar digamos sus estructuras institucionales y sus reglamentos internos para facultarse para tener debates muy importantes de temas de la pandemia por ejemplo la renta básica de manera virtual entonces digamos que en Colombia esa carrera por instaurar un Congreso que pudiera sesionar virtualmente salió bastante mal porque lo que se hizo fue que se aprobaron una serie de decretos que es la hora y todavía están digamos tambaleando en el sentido de que ya están demandados ante el Consejo Estado porque digamos que el Congreso perdió muchísima capacidad de control político y el Congreso aprobó unas normas que muchos sectores consideramos inconvenientes entre esas nosotros y es que pueda hacer modificaciones a la Constitución y que pueda hacer el trámite de leyes estatutarias de manera virtual sin que digamos hayan introducido unas garantías para que dentro de ese debate virtual digamos lo que suceda no es que se terminan imponiendo unas mayorías gobiernistas que sin los debidos debates van a comenzar a meter una cantidad de leyes que el gobierno no había podido meter antes de la pandemia entonces es como si el gobierno estuviera aprovechando la pandemia con un Congreso anulado en la virtualidad con poquísima capacidad de control político para empezar a aprobar unas normas que de otra manera no las hubiera podido aprobar entonces eso también fue algo muy grave que comenzó a suceder en la pandemia y es la hora en Colombia que es de los poquísimos países que aún permanece así el Congreso está totalmente virtual todavía el Congreso de Colombia no ha querido regresar a la presencialidad como progresivamente van venido haciendo otros parlamentos en el mundo y una última cosa es que bueno por supuesto hay que hablar del contexto en el que venía Colombia de movilización justo antes de la pandemia y es que Colombia se venía plegando un poco a la primavera latinoamericana que inició con Chile que luego Ecuador que luego Bolivia pues Colombia a finales del año pasado había empezado estas movilizaciones y fueron unas movilizaciones sin precedentes que comenzaron el 21 de noviembre del año pasado y en estas movilizaciones pasó algo distinto de las movilizaciones tradicionales en Colombia y es que no solamente se empezaron a movilizar los sectores que en Colombia tradicionalmente se movilizan a saber los sindicatos los gremios de transportadores de campesinos no se comenzó a movilizar también el electorado urbano joven clase media es decir las clases medias salieron en bandada el año pasado a finales de año a movilizarse y pues entonces el primer impacto de esta pandemia aparte de todas estas acciones del estado complicadas en donde se rompió el sistema de pesos y contrapesos y donde se anuló el congreso es que por supuesto por cuenta de las cuarentenas y por cuenta de todas las medidas coercitivas pues la movilización la pandemia llegó como una especie de freno de mano a todas esas movilizaciones que se proyectaba que este año iban a ser enormes eso era lo que se proyectaba para Colombia en el primer semestre de este año entonces todo eso quedó inicialmente anulado por la pandemia ¿qué comenzó a suceder entonces con el tema de la movilización y con todos estos temas que como les digo empezaron a preocupar a muchos sectores que empezaron a decir bueno nos vamos a tener que empezar a movilizar vamos a tener que encontrar la forma de movilizarlo porque aquí el gobierno está aprovechando esta pandemia para hacer una cantidad de cosas muy inconvenientes pues en ese momento empezaron después de mitad de año después de mitad de año comenzaron a darse algunas primeras movilizaciones es decir por supuesto que la gente digamos en medio de la pandemia recurrió a dos cosas para informarse y digamos para mantener la conversación sobre los temas políticos que fueron las redes sociales por supuesto entonces las organizaciones de la sociedad civil pues empezaron digamos a ensanchar algunas conexiones y estructuras de redes en las redes sociales y segundo la gente se volcó mucho a los medios de comunicación radio y televisión aquí el presidente de la república también se inventó su propio programa que también como ningún otro país del mundo porque los presidentes ya cerraron ese programa de COVID no el presidente de Colombia sigue con el programa del COVID desde marzo a hoy y no tiene intención de dejar su programa del COVID entonces ya el país casi que está reactivado por completo y el presidente sigue en un programa a las 6 de la tarde todos los días hablando del COVID al punto que aquí ya digamos se ha vuelto una broma crítica y es decir que nuestro presidente es un presentador de reality show por este tema entonces la gente empezó a decir aquí nos vamos a tener que seguir movilizando porque lo que está pasando es muy grave y la gente se comenzó a activar entonces hacia septiembre hay una primera movilización otra vez en Colombia digamos en la calle en donde la gente volvió a salir que fue el 21 de septiembre de este año digamos un poco tratando de retomar el propósito del paro del año pasado que quedó ahí en veremos pero también para protestar contra un fenómeno que en Colombia a diferencia de cualquier otro país del mundo tristemente también digamos fue muy claro en la pandemia y es que aún con las medidas de cuarentena la guerra guerra y el conflicto armado y la masacre de líderes sociales en regiones en el país siguió aumentando como si nada y no solamente siguió aumentando sino que se aceleró en ese aumento o sea las masacres por cuenta de nuestro al parecer fallido proceso de paz en donde ahora tenemos una cantidad de disidencias en las regiones peleándose las frutas del narcotráfico pues comenzamos a tener masacres en Colombia casi que diarias durante la pandemia y el asesinato sistemático de líderes defensores de los derechos humanos acá en Colombia se multiplicó entonces la gente comenzó a decir tenemos que salir tenemos que salir a protestar por esto y eso fue digamos el propósito inicial de la marcha el 21 de septiembre que se dio fundamentalmente en Bogotá nosotros creemos que en Colombia sí ha habido un freno muy importante a la movilización con excepción de Bogotá que es la ciudad que siempre digamos concentra las movilizaciones y con otra excepción que digamos es una excepción bonita en medio de todo y fue que en Colombia también se movilizó la minga indígena esa es una movilización que tuvimos que inició hace un par de meses y la minga hizo unos recorridos desde otras regiones del país hasta Bogotá terminó acá y fue una movilización digamos absolutamente ejemplar que el gobierno quiso deslegitimar ah entonces por supuesto el discurso del gobierno cuando ve que la gente se quiere empezar a movilizar otra vez pues es decir ustedes son unos irresponsables van a salir en medio de la pandemia van a contagiar a todo el mundo pero en cambio el gobierno si ha tomado otras medidas como el día sin IVA que es como un Black Friday y ha puesto en medio de la pandemia medidas de Black Friday para que la gente salga a los centros comerciales y a las grandes superficies a comprar con descuentos y en eso el gobierno no cree que estamos multiplicando exponencialmente el riesgo de la pandemia pero sí lo incluye en su discurso cuando la gente se quiere movilizar entonces a pesar de la satanización al movimiento social y sobre todo a la minga indígena pues la minga salió y en Colombia la gente digamos ha respondido relativamente bien ¿cuál es la marcha la mancha que hemos tenido en las movilizaciones en Colombia? como siempre la fuertísima represión policial en las movilizaciones que tuvimos en Bogotá hubo una masacre por parte de la policía que mató a 13 jóvenes que se movilizaban aquí en Bogotá esto es escandaloso esto debe ser un escándalo internacional y el gobierno de Colombia pues lo que ha hecho en su discurso es casi que justificar esas muertes llamándole siempre vándalos a los jóvenes que se movilizan entonces la gente que no ha salido a las calles sí se ha tratado de digamos refugiar mucho en las redes sociales expresándose por redes sociales dime Julián ¿cuánto tiempo me queda? me quedan 3 minutos 3 minutos expresándose por redes sociales yo sí creo que las redes se han vuelto digamos el escenario por excelencia para conectarse en medio de la pandemia para politizarse para construir identidad política de gente que ni siquiera conversaba sobre estos temas el tema de las condiciones de empleo al gremio médico en Colombia como en otros países la pandemia ha revelado la cantidad de abusos al gremio médico las condiciones tan injustas la gente se moviliza por eso en redes sociales ha quedado develado como nunca lo fallido de nuestro modelo los problemas de los sistemas de salud para responder la gente que ha pasado de comer 3 comidas al día que ahora solamente come 2 comidas al día esto está pasando mucho en las ciudades intermedias y pequeñas de Colombia y hay todo un ambiente para el debate de renta básica y no ha sido posible ni que el gobierno de Colombia ni que el Congreso de la República se comprometa con los temas de renta básica entonces digamos que estos son los temas que la gente está permanentemente debatiendo en redes sociales a falta de la posibilidad de poderse movilizar un poco para cerrar pues sin duda pues las redes digamos han significado una revolución de participación en Colombia nosotros sí lo creemos así ha permitido la emergencia de nuevos liderazgos que de otra manera no podrían tener un lugar tenemos un boom de activistas que se han hecho un lugar en las redes sociales y que empiezan a movilizar gente y todos estos jóvenes digamos están muy ávidos de encontrar en las redes sociales esos espacios de discusión que no tienen en ningún otro lugar con por supuesto los beneficios de las redes sociales en términos de la movilización bajan los costes de coordinación entonces la gente se puede coordinar muy rápidamente los mensajes se viralizan entonces podemos encontrar un nivel masivo de penetración muy rápido y las redes han horizontalizado las relaciones de poder entonces la gente en las redes le escribe directamente al presidente le escribe al alcalde le escribe al congresista y el alcalde le responde el congresista le responde entonces digamos que hay muchas barreras que se han roto gracias a las redes sociales y lo que nosotros vemos es que lo que está pasando en la red o sea el bache el famoso gap de lo que pasa entre las redes y luego pasa en la vida real en la movilización en calle es cada vez más cerrado es decir nosotros si vemos que cada vez más lo que pasa en las redes luego se proyecta y se ve en la calle entonces sin duda nosotros creemos que esto aquí ha sido una revolución por supuesto esto tiene un lado oscuro que ya sabemos que es el de la manipulación que sabemos que es el de la posverdad que sabemos que es el de las fake news pero ahí vemos con esperanza como las mismas plataformas de redes sociales twitter facebook instagram están empezando a tomar controles y la campaña de eeuu es un ejemplo que se empieza a volver emblemático de cómo las redes también van a comenzar a intentar controlar toda la desinformación digamos en todos estos fenómenos políticos y de movilización entonces para cerrar simplemente pues creemos que el estado no ha sabido responderle a la gente en sus demandas en la pandemia esto ha generado un desazón que se suma al desazón que venía el año pasado y pues la gente se está volcando más que nunca las redes algunos todavía se vuelcan en las calles pero la pandemia sin duda sí impactó el número de la gente que sale a las calles entonces ahí nos quedan las redes muchas gracias Katy muchas gracias también a todas las panelistas y a todas las personas que nos han dejado sus preguntas en las diversas redes sociales donde estamos en este momento en vivo vamos a hacer como voy a leer como la unión de dos preguntas que hicimos a grandes rasgos para que podamos compartir unos 20 minutos de conversación y así como intentar cerrar ciertas aristas que hemos tocado entre todos los panelistas entonces vamos a ver si recogemos las inquietudes que todos y todas nos han dejado la primera sería más o menos como en una línea de que de qué forma cambian los procesos de subjetivación y socialización con la pandemia y las redes sociales desde la experiencia han cambiado las formas de movilización con las redes sociales se ha integrado cómo comprender estas ciudadanías transversalizadas por las redes sociales y el componente territorial es decir hacen parte de un lugar pero su movilización trasciende la presencia física como le decía Katy en este momento entendería yo con eso de la masificación de las redes y las otras preguntas van en una línea de cuál es el papel de los jóvenes en el activismo que se viene presentando desde el 2010 a la actualidad como en esa en esa primavera latinoamericana también hay una afirmación también que dice veremos un cambio social con el ingreso de las redes sociales a la política latinoamericana los procesos los procesos sociales que estamos viviendo son en sí mismos una crítica a la política es decir estamos viendo un giro copérnico a la política donde se traslada la perspectiva a los ojos de latinoamérica tenemos una situación de homogenización del pensamiento en las redes sociales a través de por ejemplo los algoritmos y de esta manera de qué forma han cambiado las acciones políticas desde el ingreso de las redes sociales al activismo esas son como una reunión de preguntas que tenemos y no sé si alguno o alguna quiera comenzar como a contarnos qué piensa a través de la reflexión y lo que venimos conversando entonces no sé si levantan la mano y vamos dando un espacio de tres minutos para que compartamos estas reflexiones ¿les parece? un solo comentario que estamos con un plazo de tiempo acotado entonces por favor hacer intervenciones cortas que puedan recuperar o algún aspecto que haya quedado pendiente o responder alguna de estas múltiples preguntas que igual quedan en las redes sociales por si después ustedes quisieran volver a visitarlas ahí está pidiendo la palabra Jorge dale Jorge gracias bueno respecto hay de las dos cosas que preguntabas una el protagonismo juvenil en a partir del 2010 yo creo que eso es evidente si hacemos un repaso el otro día lo estaba haciendo para otra cosa un repaso de las grandes movilizaciones no manifestaciones sino movilizaciones en general que se han producido desde el 2010 desde empezando las primaveras árabes hasta antes de ayer con las movilizaciones en Perú claramente hay un protagonismo juvenil evidente lo que pasa que lo que no hay yo creo que desde mi punto de vista por lo menos la diferencia es que no son movimientos juveniles la mayor parte de ellos sino son movimientos en donde hay un protagonismo juvenil importante en las primaveras árabes no es un movimiento juvenil pero si es un movimiento en donde los jóvenes de los países árabes tienen una contribución decisiva el estallido social chileno no es un movimiento juvenil ni mucho menos es inter o transgeneracional pero la aportación de los jóvenes es fundamental en muchas de las cosas no solamente físicamente sino también en muchas de las cosas que hacen en cómo las hacen en cómo se desarrollan esas movilizaciones entonces desde ese punto de vista mi opinión es que claramente desde el 2010 hay un protagonismo juvenil que no existía quizás quizás en décadas anteriores y luego en el tema de las redes yo diría que no nos deberíamos complicar demasiado es decir cuando decimos cómo ha cambiado no sé yo diría cómo ha cambiado nuestras vidas no pensemos en el activismo pensemos en muchas otras cosas en nuestras vidas en nuestras vidas es decir en cómo nosotros o en los jóvenes que estudiamos es decir cómo entran en contacto los jóvenes unos con otros cómo se desarrollan las relaciones afectivas y muchos otros elementos entonces eso apliquémoslo también al activismo entonces no podemos yo creo seguir en esta cosa decir esto ha mejorado o ha empeorado o tal no no o cómo ha construido la subjetividad sí pues las está construyendo como nos está construyendo a todos como sujetos que también somos en alguna parte sujetos virtuales es decir os imagináis no solamente nosotros sino todos los asistentes a esto ahora mismo una relación sin Whatsapp sin la red social que utilicéis etcétera etcétera realmente diría eso qué difícil es para mí estar estos días de esa manera pues entonces esto es un poco lo mismo digo por no complicar luego podríamos complicarlo muchísimo más cuando hablemos de estos temas Gracias Jorge ¿Alguien más? Ahí va Shofri se apunta para responder Sí muchas gracias pues antes que nada un agradecimiento para para esas ponencias tan interesantes ojalá tendremos mucho más tiempo para conversar pero tenemos ya toda la vida así que quisiera volver a dos preguntas muy brevemente una sobre la homogenización del pensamiento en las redes sociales me sorprende un poco porque lo que vemos en las redes sociales es todo lo contrario pero una polarización se suena muy bien en particular con los jóvenes pero también en otros grupos como por grupos tanto de Whatsapp o de de otras redes sociales con sus grupos cerrados pues vamos a una polarización como una prima más visibilidad al que dice algo más radical y así va siempre en la declaración siempre más grande porque son grupos donde no se contradicen sobre los puntos principales y el que dice algo más radical pues gana más apoyo el problema y también hay que venir con eso con lo que dije antes esto no es un fenómeno aislado no se queda solo en internet vemos ahora siempre más la traducción de eso en la vida cotidiana esto tiene un impacto directo para los jóvenes tome un ejemplo clave durante la campaña en contra de Dilma Rousseff que llevó al golpe de estado parlamentario en Brasil ahí lo interesante fue que hasta jóvenes y niños en los patios de recreos de las escuelas decían oye es que tu papá no ha dicho en las redes sociales que va a votar en contra de Dilma Rousseff y ahí había problemas entre niños y entre adolescentes políticos ahí que ven directamente de una cultura totalmente que no tolera ninguna divergencia es muy fuerte esa es la lógica la lógica la política se ha transformado por el internet pero la transformación va más allá del internet lo que vimos antes del internet ahora se ve más y más en la política parlamentaria en la vida cotidiana y se ve la presión que había por ejemplo en este caso extremo del golpe de estado en Brasil se ve la presión que había sobre los niños también sobre los jóvenes porque sus papás votaban de una forma o de otra eso es una transcripción directa de lo que pasa en esta publicación y de la miedo muy brevemente sobre la subjetivación que es una pregunta clave creo que allí realmente no podemos subestimar el peso de esta pandemia de la experiencia de la pandemia ser joven es una prueba siempre que tienen los jóvenes tienen que combinar dos cosas uno es ser sí mismo disfrutar de la juventud es una obligación hoy en día y dos agarrar los elementos para insertarse con éxito en la sociedad y sobre esos dos planos la pandemia desegra todo como que hablan los jóvenes hablan de que el confinamiento le está robando la juventud obviamente está en línea en las redes sociales pero no es igual la experiencia ahí es muy difícil quedarse aislado la socialización si pasa en línea pero la socialización anterior por ejemplo los jóvenes que están en su primer gran universidad es bien complicado tienen mucha preocupación por tanto para saber si van a poder seguir adelante pero también a nivel de socialización de lo que pasa con los jóvenes y quiero subrayar que el impacto va a ser muy grande también sobre los más jóvenes y los niños qué impacto de enseñar a los niños que no pueden cantar juntos que no se pueden tocar que no se puede confiar en los demás que hay que tener miedo del otro del diferente por razón por miedo a la infección qué impacto de esa falta de socialización y de ver ya pues no sé si a ustedes también se pasa que de repente cuando uno ve en la película los gente que se salen de beso ahí es como todo raro para nosotros ya porque ya estamos socializados en otro mundo donde no se toca no se confía en los demás para los niños que serán los jóvenes de mañana y los adultos de mañana creo que puede tener un impacto muy fuerte que no se puede subestimar Gracias Joffrey quería contestar Camila y después René y también agradecer a todos los panelistas por las interesantes ponencias y también por las preguntas a quienes nos escuchan y quisiera comentar algunas cosas por ejemplo ya señalaron el tema del rol de internet como un repertorio pero yo me iría también por otros elementos porque por ejemplo en el caso chileno hemos evidenciado la necesidad de que este internet en el fondo sea un útil para comunicar ciertas cosas que los medios tradicionales no están diciendo por ejemplo hemos visto gente asesinada en las protestas que nadie ha hecho absolutamente nada chicos que han tirado por el río hace pocas semanas atrás y eso evidentemente fue gracias a los medios que estaban ahí gente que estaba visibilizando esa información entonces en ese sentido es muy importante cómo también ellos comunican cómo ellos también se transforman la subjetivación que señalaba ya Rufa tiene que ver también con eso cómo ellos se van construyendo por ejemplo en el caso de las activistas feministas vemos que efectivamente hay una construcción muy importante a través de esas plataformas online cómo en el fondo están socializando contenidos compartiendo constantemente información efectivamente como decían ahí no hay necesariamente mucha comunicación entre ciertos grupos eso ya se dice se han hecho muchas investigaciones al respecto desde la época de Obama cómo los sectores estaban completamente en círculos cerrados pero más allá de eso es interesante ver cómo esto en el fondo los Whatsapp Zoom y todo eso ha servido para reactivar ciertos grupos que ya estaban funcionando de manera intensa durante el estallido social quizás agregaría el último punto que por ahí me preguntaban sobre los mapuches por ahí un chico me preguntaba Alejandro me preguntaba sobre los mapurbes y ahí efectivamente hay muchos elementos súper interesantes que surgen y cómo estos mapuches que de alguna manera estos sectores de indígenas para quienes no conocen estaban en el fondo completamente desintegrados estaban un poco fuera de estas movilizaciones estaban en el sector de la Araucanía en el sur de Chile ahora efectivamente están siendo parte importante estas movilizaciones tienen un rol completamente distinto casi de un liderazgo central entonces en ese sentido destacaría el rol de ellos y cómo en el fondo todos estos movimientos pequeños movimientos se han ido intervirando en un gran movimiento se cristaliza en esto que vemos hoy día y que continúa que efectivamente hoy sigue las movilizaciones con mucha más fuerza porque han salido a la luz temas de triangulación de en el fondo robos millonarios del sistema de pensiones que tenemos hoy día entonces en ese sentido central que estas movilizaciones no paren y no queden simplemente en el tema del cambio de constitución simplemente también hacer un Chile más justo un Chile más solidario y en el fondo dar sentido a esta transformación social en todos los niveles no simplemente la constitución eso muchas gracias gracias le damos la palabra entonces a René gracias felicitaciones colegas muy interesante comparto plenamente el interés que revienten estas intervenciones brevemente sobre dos cuestiones despechamente vinculadas uno que una acerca de la pregunta acerca de la homogenización sobre esta posibilidad de homogenización en las redes y quiero vincularle rápidamente también con el tema de el papel de las emociones en la en la movilización juvenil con respecto a la homogenización me parece que ahí el asunto un poco va más allá y adhiero digamos a la perspectiva que plantea Joffrey en el sentido más bien de una cierta polarización que no solamente ocurre en las redes a mí me parece que el tema de entre las calles y las redes las formas organizativas las formas movilizatorias tienen que leerse o al menos debería intentar ser leídas en claro un poco de lo que podríamos llamar grosso modo una suerte de reconfiguración o incluso devastación de la idea de política de la idea de democracia devastación en el sentido de que también ha sido un objeto que ha venido mercantilizándose fuertemente especialmente desde la primera oleada neoliberal no en términos un poco más estructurales y de dinámicas llamaríamos globales digamos un contexto muy complejo amplio en el que de alguna forma las tendencias de homogenización funcionan justamente cuando hay comunidades en el sentido que planteaba Jorge creía entenderle así de comunidades en este caso virtuales que van compartiendo unas mismas prácticas y unos mismos discursos que vuelven sobre sí mismos sin posibilidad muchas veces de generar política ¿no? es decir únicamente digamos reproduciendo antagonismos que impiden la producción de política es decir la producción de tensión la producción de diálogo ¿no? por un lado y por otro lado también digamos polarizaciones muy fuertes digamos que las redes y el mismo papel de actores políticos de los medios han facilitado y producido ya desde finales de los ochenta me parece entonces en ese sentido creo que la imposibilidad de la política tal como se pensaba digamos en el proyecto moderno es un asunto que debe de alguna forma ser considerado para pensar también no solo la digamos diversificación de causas legítimas digamos pero una diversificación que de alguna forma podría en algún momento obstruir aquella idea de lo público y de lo común ¿no? como espacios de regeneración de política y finalmente hace rato me parece que ya la cuestión del afecto ¿no? afecto y emociones dejó de ser la antesala de la política ¿no? y más bien en función de lo que ha venido sucediendo con la mercantilización también de la política el desempeñamiento del Estado el gobierno económico de la política el gobierno de las fuerzas corporativas anónimas ¿no? en la política me parece que ahí digamos también tiende y también teniendo como un elemento de vehiculización fundamental las redes sociales me parece que ahí justamente las pasiones y la emocionalidad ocupan un lugar central en la política ¿no? es decir de ninguna forma estoy juzgando esto pero me parece que deberíamos repensar el tema y el lugar también de la racionalización de la política porque eso implica digamos reconocer el conjunto de condiciones en los que digamos se actúa y hacia los que de alguna forma activismos juveniles o no digamos convergen ¿no? y a los que digamos se interpelan bueno eso quería decir con relación a esos dos aspectos gracias René le damos la palabra a Katy entonces bueno algunas anotaciones que queríamos sumar a nuestra intervención de ahorita y es nosotros vemos los siguientes efectos digamos de las redes sociales de los jóvenes lo primero es que las redes sociales se convierten en la primera plataforma para construcción de identidad es decir los jóvenes antes tenían que tener algunos agentes conectores entre el joven y el político o el proceso político o el proyecto político de su al que quisiera adherir ahorita digamos el joven de manera muy fácil ingresa a los grupos o de los movimientos en redes o de los activistas o de los partidos políticos o los políticos mismos y ahí digamos encuentra un un primer un primer espacio donde se confronten sus creencias sobre lo político de sus imaginarios sobre lo político en sus anhelos sobre lo político y en sus deseos sobre lo político y eso se da en el espacio de las redes sociales entonces eso a nosotros nos parece una ganancia impresionante por supuesto con un lado B y es que allí se favorece también en las redes la cultura tribal es decir nosotros también y esto sí académicamente lo hemos revisado cómo juegan las emociones de la ansiedad y la esperanza en las redes sociales cómo se fortalecen los sesgos previos de cada quien y en esta medida tendemos a conformar grupos profundamente mediados por rasgos tribales entonces estamos en esa tribalidad de las redes y nos hablamos entre nosotros mismos en las burbujas que vamos creando esto con sus pros y sus contras por supuesto un segundo tema que vemos que las redes han permitido a los jóvenes es instalar conversaciones públicas sobre su propia agenda nosotros en Colombia sí vemos que los jóvenes vienen instalando una conversación sobre su agenda que es una agenda urbana y es una agenda que ya no tiene que ver con el tema de la guerra en Colombia que ya no tiene que ver con el tema de las FARC y de los paramilitares sino que tiene que ver con deudas históricas del Estado colombiano y los jóvenes la educación para los jóvenes una educación pública y de calidad el tema de la salud ahora en el contexto de la pandemia y todo lo que la gente también aprendió a través de redes sociales sobre salud pública o sea es decir allí también se generó un escenario de pedagogía y de aprendizaje el tema de los derechos de los animales y por supuesto el tema del cambio climático y toda la agenda por el cuidado del medio ambiente estas son conversaciones que no recogen inicialmente los grandes medios de comunicación sino que son los jóvenes a través de todos esos espacios en redes los que ahora tienen la posibilidad de instalar estas conversaciones perdón de instalar estas conversaciones y una última tema que quería comentar acá en Colombia que viene sucediendo es que a la par del boom de las redes sociales en Colombia también estamos a la par del boom que estamos viendo en Colombia de redes sociales también estamos viendo un fenómeno de pérdida de confianza en los medios masivos de comunicación esto es algo que también viene pasando en países del mundo en nuestros países latinoamericanos y en Colombia ya los tenemos medido es decir las últimas encuestas en Colombia lo que han mostrado es que por primera vez la ciudadanía tiene una confianza en los grandes medios de comunicación por debajo del 50% esto no tiene precedentes en Colombia esto nunca había pasado y esto en la pandemia se profundizó entonces allí también digamos hay un escenario de surgimiento de nuevos medios de comunicación alternativos que son medios muchos de ellos fundados y dirigidos ahora por estos jóvenes y estos medios alternativos que se empiezan a posicionar en las redes sociales son afines a los movimientos sociales y son afines a esta agenda de los jóvenes y lo último simplemente decir que efectivamente pues el tema de la polarización en redes que ya lo dije un poco con el tema de la tribalización de grupos en redes sociales pues por supuesto es un riesgo que tenemos allí la cultura de la cancelación digamos esto también se está volviendo un fenómeno complejo en redes es decir como también en toda esta conversación entre los jóvenes la cultura de la cancelación y el acoso se comienza a volver en un riesgo en donde a una gente le pueden destruir la reputación en un solo día y casi que la pueden dejar de clínica de psiquiatra y gente inclusive que empieza a tener tendencias a pensamientos suicidas por cuenta de la cosa y por cuenta de la polarización y la tribalización tan grande que hay en las redes sociales bien bueno muchísimas gracias a todas y a todos tenemos muchas preguntas en las tres redes en las que estamos saliendo en este momento no podemos recoger todas ellas pero bueno invitamos a que en todo caso las puedan revisar y quienes deseen contactarse con los y las panelistas puedan hacerlo para seguir un diálogo de hecho este diálogo este conversatorio forma parte de un trabajo que como mencionamos antes tiene un proceso mucho más largo dentro del grupo de trabajo de infancias y juventudes con todas las personas que son referentes en el estudio de las movilizaciones y también queríamos invitar a Cati porque nos pareció importante tener la perspectiva de un activista de cómo se miran desde adentro los procesos que están teniendo lugar y algunos puntos que me parece que pueden articular o que surgen de este diálogo la necesidad decía Camila de construir cronologías o esta idea de hacer cronologías decían también Jorge y Cati la necesidad de pensar sobre qué normalidades estábamos pensando cuáles son las normalidades a las que aparentemente se quieren volver se quiere volver a esa normalidad y cuáles son las novedades que me parece que quienes estudiamos o trabajamos con temas de juventudes hay una tentación permanente a reincidir en esta idea de las novedades y que el pensamiento situado e histórico casi siempre pone en tensión un poco estas cuestiones y nos permite establecer algunos matices creo que en las distintas intervenciones esto apareció muy claro en este escenario que supone la pandemia lo que de alguna manera sí puede ser una rearticulación de la división del trabajo militante o activista donde la relación entre las redes y el cuerpo por momentos parece digamos atravesar ciertos desplazamientos pero donde volvemos a la relevancia de los cuerpos de la visibilidad pública asociada al hecho de poner el cuerpo esto que marcaba Jorge como un momento de quiebre entre una instancia digamos donde la movilización callejera parecía haber desaparecido y esta idea de estallido sobre la cual hablaba Camila que lejos de estallar no hacen más que recoger potenciar y articular demandas que casi siempre son preexistentes y en ese sentido la repolitización de palabras o prácticas como el asistencialismo me parece un elemento interesante para poder pensar o incluso las generaciones de niños y niñas que han ingresado mucho más fuertemente al uso de las computadoras a través de la virtualización de la educación y ahí sí podemos preguntarnos en esas generaciones cómo se va a pensar estas transformaciones de la política sobre las cuales también proponía interesantes aportes René también esto que aparecía como la femenilización de los reclamos distintos colectivos juveniles o jóvenes en movimientos sociales más amplios están incorporando el lenguaje inclusivo como un lenguaje para hablar de cuestiones de géneros pero de otros tipos de desigualdades y de prácticas creo que eso es un elemento que estuvo bien presente en las distintas movilizaciones en la pandemia y que no hay reclamos que no puedan pensarse con esta perspectiva de géneros y con estos lenguajes las demandas de género de manera transversal también esta cuestión que recorrió las intervenciones respecto de las emociones las emociones no leídas como sentimientos sino más bien como la construcción social de marcos para la acción colectiva Camila hablaba sobre la rabia la indignación René ponía sobre la escena la cuestión de poner en tensión la razón como único elemento organizador de las prácticas Katy y Geoffrey también se han referido sobre esto y me preguntaba en ese sentido qué elementos en torno a la pandemia van construyendo nuevos marcos de injusticia para el desarrollo de acciones colectivas por derecha y por izquierda porque coincido muy fuertemente con Geoffrey y con Jorge que las respuestas desde la acción colectiva deben pensarse en un amplio espectro político ideológico y no siempre profundizando luchas por el cambio social en el sentido en que estamos acostumbrados a pensarlo y es más creo que también los sectores de derecha han salido a disputar la representación política de las juventudes tal vez como nunca antes en los últimos tiempos creo que ese es un dato sobre el cual tenemos que seguir pensando y por último la paradoja en la relación entre la sociedad y el Estado un poco en la línea en la que lo planteaba René en un primer momento y en esta necesidad de construir cronologías creo que los distintos países en el primer tiempo surgió esta idea de que el Estado debía intervenir como mencionaban varias intervenciones también la cuestión sanitaria la cuestión educativa bueno qué respuesta se va a dar a la crisis en estos dos planos pero no solamente asistencia social apoyo trabajo con distintos sectores poblacionales y la paradoja de esta demanda por una intervención del Estado que termina como también aparecía en alguna de las intervenciones en este desplazamiento a la hiperindividualización de los cuidados como si la gestión de la pandemia hubiera empezado a cargo del Estado y terminara a cargo de los ciudadanos con buenas o malas prácticas de higiene y de cuidado creo que esto es un punto sobre el cual tenemos que tomar nota también la dimensión de la comunicación política que estuvo muy presente no solo de la divulgación y la difusión de causas militantes sino como los Estados han comunicado estas medidas y las reacciones que estas medidas también han generado y como siempre para quienes estudiamos jóvenes tristemente la necropolítica y la visión más oscura que nos devuelve el Estado al momento de pensar la regulación de la vida de los, las y los jóvenes que tiene que ver con el lugar de la violencia persistente y en ciertos contextos en la pandemia aparentemente justificada por estas medidas sanitarias estas figuras sobre las cuales hablaba Jorge respecto de cómo aparecen las fuerzas de seguridad como parte de la gestión de una crisis que es sanitaria pero no lo es solamente así que bueno tomar nota de algunos puntos que me parece que fueron apareciendo de manera transversal y que sin duda nos invitan y no solo nos invitan sino que nos motivan para seguir trabajando en esta línea de investigación que venimos desarrollando en el grupo de trabajo de infancias y juventudes donde ojalá en un próximo conversatorio podamos ya compartir y socializar y discutir con otros colegas también los resultados de esta encuesta con la que venimos trabajando así que por mi parte agradecer mucho a Julián que dio un poco el impulso y acompañó muy fuertemente el desarrollo de este conversatorio a Claxo por siempre estar acompañándonos también con las distintas actividades que vamos proponiendo dentro del grupo de trabajo a Jorge a Joffrey a René a Katy a Camila y bueno y Natalia también que está acá acompañándonos así que bueno con eso digamos daríamos cierre a este panel no sé si Julián quiere decir alguna cuestión más sí yo creo que más allá de hacer un cierre académico creo que quedan muchos asuntos pendientes de los que tendremos que seguir conversando agradecer a los panelistas y disculparnos con las personas y sus preguntas que no pudimos responder que realmente son varias pero pues el tiempo es una cosa que nos demanda ¿no? y que invitarnos más bien a seguirnos preguntando y a seguir enriqueciendo estas discusiones que estamos teniendo acá y abriendo como la posibilidad para poder pensarnos de una manera distinta y reflexionar esto que nos está transversalizando a todos este año muchas gracias a todas y a todos bueno entonces con esto terminamos un aplauso gracias muchas gracias a todos gracias gracias saludos muchas gracias buenas tardes gracias muchas gracias